Caminaba hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Caminaba hacia la izquierda y a buscar canavias hacia la izquierda. Caminaba hacia la izquierda y luego hacia la derecha. A la derecha, a la izquierda. Caminaba el conejito. Caminaba canavias, escuchó un ruido y rápidamente una de sus orillas levantó. Luego levantó su orejita. La otra oreja levantó del conejito. Dos orejitas. Miren ahí. Sus orejitas se acruzó. Sus orejitas. Sus orejitas del conejito ingresó. Miren. Sus orejitas. Oh, este es muy pequeño. Pero un cuartel me más se quiere entrar. Por unos minutos, el conejo hace mucha corita y yo creo que podría volver a saltar. ¡Bien! Muy bien, pequeños. Que estamos viendo que el conejito ingresó a los agujeros de la zapatilla y levantó sus dos orejitas. El pasador como dos orejitas se cruzaron las orejitas y buscaron un nudito por donde ingresar, ingresaron al nudito y se estiraron las orejitas creando así el nudo de las zapatillas. Muy bien, pequeños. Estoy observando que ustedes también están aprendiendo a hacer el nudito de la zapatilla que vamos a ver aquí. Ya cuando mamita realice el agujero. A ver, voy a ver. A ver, Evaluna. Levante su hojita, Evaluna. A ver, Evaluna, levanta tu hojita. Muy bien, Evaluna, ingresó los pasadores por los agujeros. Muy bien, Evaluna. Ajá. Muy bien. Así todos los pequeños van a pasar el pasador por los agujeros por el orificio. Muy bien. Y al final, al final, cuando terminaron todos los agujeritos, van a formar dos orejitas de un conejito. Y las orejitas se van a cruzar, se van a cruzar para entrar a su nudito. Ya, las orejitas se cruzan y entran al nudito y se pueden sujetar y presionar, creando así el nudo de las, de los pasadores de la zapatilla. Muy bien. Excelente. Yo sé que acá mamita me va a ayudar con los pequeños en casita a crear su nudito como en la imagen más o menos lo estamos observando, ¿no? Muy bien, pequeños. Muy bien. Ajá. Muy bien. Entonces, ya está. Eso. Están atando ahí sus nuditos. Muy bien, pequeños. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.